Desarrollo de simulaciones físicas mediante computación evolutiva para su implementación en metodología BIM es un proyecto de innovación educativa desarrollado durante el año 2023 en la Universidad Politécnica de Madrid. El BIE tiene un carácter transversal, se ha puesto en práctica en asignaturas de diferentes departamentos con la colaboración de empresas privadas y han participado alumnos de cuarto curso, de quinto, en sus trabajos de fin de grado, así como de máster. Los resultados de este proyecto de innovación se han utilizado también para otro tipo de actividades y talleres llevados a cabo con la comunidad de ELISA, así como en la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid con estudiantes de secundaria. La estructura del BIE sigue estos cuatro apartados, estos cuatro puntos. El primero de ellos se basa en simulaciones mediante sistemas de partículas y muelles. El segundo se basa en simulaciones mediante redes de empuje. El tercero se basa en técnicas de base a cabo mediante computación evolutiva, es una rama de la inteligencia artificial. Y el cuarto punto ha consistido en integrar estas metodologías de trabajo en un entorno BIEM. La primera de las técnicas que llevamos a cabo con los alumnos fueron las simulaciones mediante sistemas de partículas y muelles. Básicamente, si tenemos un sistema de partículas y a cada una de ellas le aplicamos una fuerza, estas se van a mover con una aceleración, siguiendo la segunda ley de Newton. Posteriormente, podemos conectar esas partículas mediante muelles, de manera que se atraigan entre ellas, siguiendo la ley de Hooke. Y obtenemos así un sistema equivalente a la metodología de cadenas invertidas, que utilizaron arquitectos como Gaudí o Freyoto. Este sistema lo podemos utilizar con cadenas individuales, como hemos visto, con mallas, entendiendo una malla como una red ordenada de cadenas conectadas, o si lo organizamos con redes complejas de cadenas colgantes. Siguiendo estos principios básicos, los alumnos pueden diseñar sus algoritmos para generar herramientas que les permitan hacer sus propios diseños. En este caso vemos cómo de manera interactiva y en tiempo real podemos modificar el diseño de un proyecto. Y como son los alumnos los que diseñan sus propios algoritmos, pueden generar cualquier cosa, siempre y cuando sea lógica y tenga sentido. En este caso vemos cómo simplemente con la línea de perímetro se pueden generar estructuras de manera automática, que funcionan únicamente a compresión. Utilizando estas metodologías, queremos realizar la reconstrucción virtual de un rascacielos que Gaudí diseñó para la ciudad de Nueva York, que nunca se llegó a construir. Los alumnos que estaban interesados en este tipo de simulaciones, podían realizar su trabajo de fin de grado siguiendo estas temáticas. El objetivo de esta reconstrucción consistía en imitar la metodología de trabajo de las cadenas invertidas de Gaudí, pero de manera digital. Una vez que obteníamos la geometría mediante este tipo de simulaciones, se procedía a la reconstrucción virtual del proyecto. Y con este modelo virtual se pudo hacer una maqueta mediante fabricación digital, que actualmente está expuesta en la Fundación Gaudí de Barcelona. Vamos a ver algunos de los trabajos de los estudiantes utilizando estas técnicas. Estos son trabajos de estudiantes de cuarto y de quinto, con su trabajo de fin de grado, en el que después de obtener estas geometrías, estas estructuras, podían generar imágenes de manera casi automática con diferentes inteligencias artificiales. De nuevo, estos son más ejemplos de alumnos, trabajos de alumnos, que les han permitido entender cómo se transmiten las cargas a través de una estructura, y la importancia de la geometría. La segunda de las técnicas consiste en análisis de redes de empuje. El objetivo de este tipo de simulaciones consiste en conseguir equilibrios de fuerza mediante construcciones geométricas, sin necesidad de realizar cálculos numéricos, lo cual es muy útil para el diseño de arquitectura. En esta imagen podemos ver varios de los prototipos que se llevaron a cabo con el presupuesto del PIE. Estos son trabajos de alumnos utilizando este tipo de metodología, en el que han conseguido diseñar estructuras que funcionan únicamente a compresión, eliminando las tracciones, y podemos ver cómo incluso aparecen estructuras en voladizo que solamente funcionan a compresión. En esta animación podemos ver cómo los alumnos han podido realizar superficies curvas, superficies flexibles, mediante paneles rígidos. En este caso este es un proyecto que ha llevado a cabo un alumno en su trabajo de fin de grado, y el objetivo era conseguir adaptar este tipo de superficies a geometrías complejas como esta que estamos viendo aquí, del prototipo principal. Este prototipo es una estructura que funciona únicamente a compresión, no hay ningún tipo de tracción. Los paneles están únicamente apoyados, no hay ningún tipo de mortero ni pegamento, y el sistema está en equilibrio gracias a que funciona únicamente a compresión. Vemos que todos los paneles son planos para adaptar la producción y simplificar su fabricación digital, y en la vista en planta vemos cómo los tamaños de los paneles se adaptan a la curvatura del proyecto. Estas son varias imágenes del proceso de este prototipo que se llevó a cabo de manera conjunta con los alumnos. Toda la fabricación se llevó a cabo en el FabLab de la Escuela de Arquitectura. Aquí en esta imagen vemos los paneles que hemos comentado, que no están conectados entre sí, simplemente se apoyan, la estructura auxiliar para montar esos paneles, y una vez que la estructura está completa, se puede remover esta cimbra, esta estructura auxiliar. La tercera de las técnicas que hemos llevado a cabo es la optimización mediante computación evolutiva, que es una rama de la inteligencia artificial. Actualmente existen muchos métodos de optimización, la mayoría de ellos se basan en métodos matemáticos. Para este proyecto, sin embargo, hemos decidido utilizar algoritmos genéticos, debido a que son más favorables para el diseño de arquitectura, evitando cálculos numéricos. En este ejemplo que llevamos a cabo con los alumnos, vemos cómo el primer paso consiste en parametrizar la geometría del proyecto, es decir, definir los parámetros que queramos optimizar, que sea el voladizo, la luz, el número de bóvedas, etc. Y posteriormente los alumnos tienen que diseñar un algoritmo que permita la optimización de esa geometría. En este caso vemos cómo las zonas moradas serían las zonas de máxima deformación de la estructura, las zonas blancas las de mínima deformación. Después de varias iteraciones, este algoritmo lo que está haciendo es buscar la geometría ideal para las condiciones que hemos determinado. Aquí podemos ver varios ejemplos, varios proyectos que hemos llevado a cabo con los alumnos, estructuras raminares, cascarones de hormigón, etc. Y aunque los trabajos que hemos estado viendo son optimizaciones de estructuras, realmente este tipo de aproximación o esta metodología se puede utilizar para cualquier cosa que queramos optimizar, siempre y cuando sea cuantificable. En este ejemplo vemos cómo estamos intentando maximizar la cantidad de radiación solar de un edificio. También se puede utilizar para el diseño de proyectos, diseño urbano. Y de nuevo, esto es un ejemplo de una alumna que su trabajo de fin de grado utilizó este tipo de algoritmos de inteligencia artificial para el diseño de asentamientos de emergencia. Por último, el cuarto punto del PIB consistía en integrar los resultados obtenidos mediante estas técnicas de trabajo en un entorno BIM. De esta manera, se conseguían ampliar las capacidades de los forward BIM, que por defecto no permiten utilizar este tipo de inteligencia artificial o realizar estas simulaciones. Y por otro lado, se conseguían juntar dos mundos que normalmente son muy distintos, el mundo del diseño computacional y BIM. Durante los meses posteriores a la realización del proyecto de innovación, se hizo especial hincapié en la difusión de sus resultados. Por un lado, se han realizado dos ponencias en congresos internacionales de innovación educativa. Uno de ellos celebrado en Oporto y el otro de manera online. Se han escrito dos capítulos del libro en editoriales académicas relevantes situadas en Q1 del índice SPI. Se ha escrito un artículo para una revista de investigación que actualmente está en proceso de evaluación. Y se han utilizado otros medios de difusión mediante páginas web. Actualmente el proyecto se puede encontrar en la web del Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas. Y la entrevista que se realizó al coordinador del proyecto actualmente está en la página web de la Universidad Politécnica de Madrid. Para terminar esta presentación, nos gustaría mostrar la opinión de varios de los estudiantes que han participado. Ya que al final, los proyectos de innovación educativa están dirigidos principalmente al beneficio de los alumnos. El proyecto ha tenido una muy buena acogida por parte de los alumnos. En las encuestas podemos ver cómo en las asignaturas en las que se ha implementado han tenido muy buena calificación por parte de estos. Vamos a terminar, para finalizar la presentación, viendo algunas de las entrevistas realizadas a los alumnos. Personalmente me ha ayudado un montón. Soy una persona que no manejaba sobre programas de parametrización y demás. Y el haberlo usado durante este corto periodo de tiempo, pues me ha abierto muchísimas vías de nuevas herramientas sobre las que trabajar. Que me van a venir muy bien para el máster y que además me ha ayudado, tanto a mí como diría a toda la clase, a desarrollar ciertos intereses personales sobre los que me gustaría seguir investigando, la verdad. Bueno, yo siempre he rechazado toda la fabricación digital, el tema del gas hopper, el ordenador, y como que esta asignatura me ha servido para introducirme y me ha hecho sentir muy bien como ser capaz de seguir con una clase y no sé qué me apetece también seguir investigando sobre estas herramientas. A mí me ha gustado mucho el mundo de la inteligencia artificial, como poder ver el resultado final, cómo te lo genera una máquina, digamos, y de ahí pasarlo a una impresora 3D y verlo reflejado con tus propias herramientas lo que ya habías generado artificialmente. Y bueno, además el diseño paramétrico vinculado con la fabricación digital es una cosa como súper potente porque puedes generar iteraciones del mismo modelo y tenerlas al alcance de la mano en el escudo. Gracias por ver el video.